FAN DESTRICK FAN DESTRICK Yeah, yeah, yeah FAN DESTRICK Muy buenas a todos amigos de Youtube, pues yo os traigo Binding of Isaac, pero a partir de ahora Será con la expansión Wrath of the Lamb Que añade un montón, no sé cuántos Un montonazo de objetos Más enemigos, más Jefes Más logros Más personajes Y bueno, la partida es la misma que la que tenía antes Así que no ha cambiado nada Simplemente hay Samson Y Eve o Evie como nuevos personajes Voy a intentar desbloquear a Samson Para desbloquear a Samson Voy a hacerlo con Cain, que es el personaje recién desbloqueado Veréis un poco como es, es una pasada A mi, bueno, me encanta Para Desbloquear a Samson hay que ignorar Podemos entrar Pero no podemos coger el objeto de Dos salas del secreto ¿Qué son salas del secreto, tío, Smile? Estas salas Por ejemplo, esto me da velocidad de ataque No me iría nada, 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 nada Mal Así que Esta la voy a coger Y que le den por culo a Samson Tengo más velocidad de ataque ¿Dónde está velocidad? Aquí, vale Quería que la velocidad de ataque era lo de la derecha Pero lo de la derecha era el rango Lo he mirado Lo he mirado demasiado rápido Bueno, arañita Spider-Man Spider-Man Una llave Voy a ir allí para que veáis Más habitaciones que hay Hay habitaciones nuevas Por ejemplo Por ejemplo Nada, no hay ninguna habitación nueva En esta cosa Mira, Samson no Cain Todas las pastillas que le tocan a Cain son buenas Las bombas son llaves Con lo cual Poniendo una bomba aquí Se abre el cofre también No Muy bien Me han timado, hijos de puta Pues Pues no sé Ya que he hecho gilipollas Cojo la llave Y abro el cofre Tomo monedas Y corazones Bueno Bueno Eso es gilipollas Sí, 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 sí Lo sé Quería que la Coño Las bombas son llaves, ¿no? Ese cofre tenía una cerradura Quería que lo abriría Pero bueno Ah, el gusanito Creo que este también es Uno de los jefes nuevos No estaba antes Nunca me tocó Así que Creo que es uno de los jefes De la expansión De Growth of the Lamb Hijo de puta Es un poco toca Pelotas Porque nunca sabes Dónde va a caer Nunca sabes de dónde va a salir Y para darle pues Cuesta un poco Además que a veces dispara ¡No! Y Caín Con dos corazones de vida Pues no es que esté muy Nah Venga, que sí Uh, y encima dispara Cosas chungas de estas Míralo, míralo, míralo ¡Sume! Pero se hace daño al mismo O sea, es que es cojonudo Es la hostia este tío Me parto el culo con tu cara A ver Recupero Eh... ¡Oh! Cosa rica A ver, ¿qué es esto? Más velocidad de ataque Má... Perla de mamá No sé Qué coño hace Esos objetos Tengo que imprimirme Para la próxima Lo intentaré hacer Tengo que imprimirme Una guía Bueno, una guía Una hoja de papel Con los objetos Y lo que hacen Las cartas Y lo que hacen Y las habitaciones Información de ellas Y cosas así Creo que voy a la tienda No, no voy a la tienda Paso Ya iré después Vale, la carta esa No sé qué hace La carta esa No sé qué hace Ya lo veremos Hijo de puta No, tío Putas moscas Me habéis quitado Mi corazón Azul Mi corazoncito De alma Corazón De mi corazón De mi alma De mi corazón Hijo de puta, tío Venga, moscas De mierda Con tu puta madre Que parecen testículos Eso que llevan Es una bolsa Cargada de mierda Literalmente Venga Ahí está Ahí está No No quiero coger Nada de esto Mira, aquí está Hay una habitación nueva Que os voy a explicar Ahora mismo Lo que es Bueno Espera Voy a entrar en la tienda ¿Qué cojones es esto? Me faltan dos monedas A ver esto qué hace ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Justo esa carta Me teletransporta A la tienda Justo donde estaba Vaya Bueno, da igual Una carta es una carta No es lo mismo una carta Que otra cosa Gastar una carta Nunca me ha dado pena ¡Oy, oy, 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 oy Bueno, esa habitación Que estaba allá abajo Te quita medio corazón al entrar Medio corazón al salir Y dentro de la sala Hay un cofre Que suele ser bastante sabroso Pero puede que haya un cofre troll De mierda Donde hay enemigos Y te jodes Así de claro Así que Nunca sabes lo que te puede tocar Si tienes poca vida No te la Tienes que jugar Porque después pasa lo que pasa Te matan Y te cagas En Dios Voy a entrar aquí Iba a poner una bomba Pero no Uh, paso Paso de esto Bueno, voy a Romper el fuego este O apagarlo O lo que sea A ver si me da alguna moneda Nada Esto no voy a coger Así ya paso de una De una de las salas de tesoro Me queda una Para desbloquear a Samson Mierda No tendría que haber cogido esto Pero bueno No pasa nada ¡Anda! Bomberman Que me deje No, no, no Toda tuya No se la ha podido devolver Se la puede devolver en teoría Pero claro Tienes que darle A la bomba Hola tonto Tonto Vale Se muere, se muere, se muere Ahí está Toma bombas Toma llaves Bombas y llaves Porque bombas son igual a llaves O sea Nada mal Nada mal Vale Allí a la izquierda Estará ya el camino al jefe final No se si entrar a la tienda O a la tienda A la zona esta Donde Gastando un corazón Te llevas un cofre Ahí guapo Antes me ha tocado un buen objeto No se si jugármela o no Yo creo que no Ya la veréis Cuando toque verla Cuando pueda ir Con toda seguridad Iré Pero de momento No iré Vale Perfecto El señorito de fuego Ah Muy bien Y se crea otro Bueno No le queda nada No, no, no No pise ese fuego Por favor Vale Perfecto Yo creo que sí que voy a ir allí Tengo bombas de sobra Me sobra el dinero Y además Una llave Oh Que hijos de puta ¿Cuál abro? ¿Cuál abro? ¿Cuál abro? ¿Cuál abro? Por favor Derecha a izquierda Not bad Pero molaría Que con una bomba Se abrís este cofre De mierda Que molaría Un montón Pero como creo que no va a pasar Eso En la tienda había Coño Voy a la tienda Es verdad Que me he dejado Una cosa de monja Que no sé que era Menos mal que me he acordado 15 monedas Me la Espera 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 que esta partida Aún me va a gustar Más bombas Más monedas Ahora podría abrir Ese otro cofre también Yo creo que estoy por entrar aquí ¿Sabes? A ver Item Mártir No sé que hace Pero bueno Me ha costado 15 monedas Algo bueno tiene que ser Ya veremos A ver Voy a abrir el cofre Voy a abrir el cofre Y a matar al jefe No puede ser que lleve Casi 10 minutos Y aún estén aquí En el segundo emplazamiento Toma más vida Perfecto De puta madre Me encanta A ver A ver A ver ¿Quién me toca? Ay, 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 mi amigo Mi amigo Este me va a dar algo bueno Porque es de color Marrón Aparte de que es más fuerte Y todo lo que quieras Me va a dar algo bueno Uy, tira moscas chetadas Qué cabrón Me ha dado Bueno, da igual Tengo bastante vida No lo puedo permitir Me sobra el dinero Pero vamos a ver ¿Cuánta mosca hay aquí? ¿Cuánta mosca hay aquí? Y suelta más moscas De lo normal este tío A ver A ver si mato a esta Vale, perfecto Hola, señoreto De mierda Deja de soltar Moscas de mierda De estas Oh, esta me va a dar algo También Pues no Oh, qué cabrón Bueno, culpa mía Por no haberlo esquivado Sabría Sabía Que tiraría Eso al matarla Venga Voy a atacarle a él Porque si no No acabamos nunca También hay que matar A veces a las moscas Porque si no Se llena demasiado Oh, qué cabrón Oh Qué susto, tío Me he llevado Un buen susto ahí Venga, tío Venga Muere, muere, muere A ver Mato a esta Las odio Las que tiran cosas Las odio No tiran cosas Qué hijo de puta eres, eh Te gusta dar por culo Hijo de La gran chingada De puta madre Ahí, ahí, ahí Ya perfecto Recupera corazón Qué cojones Venga, venga, venga No tomas por culo Espera Más vida De puta madre Eh Voy a ir allí A la sala Para que la veáis Ya que ahora Ahora tengo vida Más o menos de sobra Así que Mira Voy Y punto Además recuperaré Medio de los corazones Que me van a quitar esto Medio corazón Para entrar Cojo el cofre Vale, un gatito No sé qué hace Medio corazón al salir Tengo un corazón menos Pero tengo un objeto Que no sé ni qué hace El gato este Qué hacía el gato Me ha tocado a veces Creo No, me ha tocado no Pero lo he visto en vídeos Pero ahora mismo no me acuerdo Así que bueno A ver Cógelo Y Vámonos Bueno pues Cuevas 1 Tercer nivel Bueno Aquí está otra vez La habitación Pero no Es que no sé si quita Vale, hijo de puta No sé si quita Corazones rojos O corazones de alma Y con dos corazones de alma No No me voy a meter De todas formas No voy tan mal Claro que sí Pero qué coño es esto Hijos de puta No tiréis todos a la vez Eso es trampa Cago en vuestra puta familia Muere ¿Puedo entrar aquí? ¿Por qué motivo puedo entrar aquí? Voy a entrar En cofre normal Entonces no La tienda No tengo ni llaves Ni monedas Así que no Podría abrirlo con una bomba Ahora que pienso A ver Las moscas Estas No hay por qué matarlas Las blancas Pero yo como soy un poco Hijo de puta Las voy a matar Si se deja Coño Cuántas veces hay que darle Si le quitas su mierda Favorita Se cabrean Y se vuelven Moscas normales De las que hay que matar Sí o sí Bueno Bueno Molaría Que hubiesen tirado Una de estas cosas aquí Y me hubiese abierto la puerta Pero bueno No pasa nada Ya la abro yo Pero no tenía Que las bombas eran llave O era en la otra partida Que he hecho antes Y ahora estoy aún Yo viviendo en el pasado Yo juraría Que es en esta partida Que me ha tocado Que las bombas son llave Pero bueno Bueno Llamadme loco Si queréis A ver si mato a alguien aquí Eh Eh La puta La puta mosca Es hora de morir Venga tú Gusanete Tranquilo No, tío Bueno, algo es algo Vale Arriba Esta habitación Si te sacrificas Varios corazones, no sé si hay que Bueno, creo que es aleatorio A veces te gastan medio corazón y te da algo A veces te gastan dos corazones y te da algo No lo sé, pero no lo tengo claro Pero yo creo que sí, que es aleatorio Y Te da algo, te da cosas Te da chachibiruli, objeto guay Pero No sé No me la quiero jugar Tampoco, paso de la sala De la sala esta De tesoro, así ya habré pasado De dos salas del tesoro Y así tendré Desbloqueado, si gano la partida, claro A Samson Pero no seas tan gilipollas Hijo de puta No, no, no Espera, voy a usar El gato este ¡Ja, ja, 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 ja! El gato te da corazones De estos Coño, pues si lo sé Qué pasada Y además no es solo una vez Lo puedo usar otra vez, por lo visto Y otra vez ¿Qué pasa aquí, tío? Hostia, no me jodas Esto es la monja Esto es la monja Vida infinita Vamos, que si me matan Soy gilipollas Venga, más gatos Estoy emocionadísimo ahora Venga, quítame vida Quítame todo lo que quieras Con su puta bola Más vida Venga, como si me faltase vida Voy a ir a la Voy a ir a la sala esta Espera, no, no Voy a primero sacrificar varios corazones Vale, ya está Esto Más rango Dios, pero esto es guay Esto es guay Venga, más vida Coño, esto es una pasada Lo que pasa es que ahora No sé si mis corazones Son todos así O si mis otros corazones Han desaparecido Puta idea, tío Vale Vale, vale, vale Tengo mis dudas ahora, eh ¿Tengo corazones de los rojos O no tengo? Voy a comprar esto Spirit of the night No tengo vida Que soy inmortal Ahora que tenía el pedazo de objeto del gato Resulta que no tengo vida No sé cómo va esto A ver Y esto He desbloqueado a Ivy Y creo que me he muerto Pero revivo Desde el primer nivel Soy tonto, tío Bueno, he desbloqueado a Ivy Vale, esta partida va a ser útil Me estás poniendo nervioso aquí Me estaba gustando mucho Cómo iba la cosa Me estaba gustando mucho Cómo iba la cosa Bueno, espera, espera, espera Quieto ahí, tío Smile Voy a dejarlo aquí Porque una de las partidas ha acabado Esto pasa Porque aún estoy descubriendo cosas del juego Cómo van los objetos Y no tengo la guía aquí apuntada No sé nada cómo va Y pasa lo que pasa Pasa lo que tiene que pasar He desbloqueado sin querer a Ivy Porque no me acordaba De haciendo dos tratos con el diablo En la misma partida Desbloqueadas a Ivy Pero bueno, es obvio Es así Lo he hecho He muerto Se ve que con el objeto este Tenía otra vida Tenía otra vida Sí, que cuando te matan Vuelves a recuperar Y bueno, aquí estoy No sé Yo supongo que es algo así El objeto del gato Me ha encantado Junto con lo de la monja Que creo que es Que es lo que hacía Que los objetos del De Los objetos de uso Se pueden usar una tras otra vez Estas otra vez Sin que se gasten Me ha encantado Pero todo esto tengo que Os lo digo así Pero tengo que aclararlo Porque no sé Cómo es Voy a jugar ahora esta partida Será otra partida Que voy a subir Lo que pasa es que será Como en dos partes No sé si será la misma partida En dos partes Sí, supongo que será así Bueno Pero hasta aquí Corto la partida de hoy Y El resto lo veréis El próximo día Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en mi próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!